Bueno, pero mientras roban una avioneta previo secuestro en Loreto, mientras secuestran una familia 30 minutos para vaciar absolutamente todas sus cuentas y robarle todo, mientras un reportero roba su celular en comas, mientras lanzan una granada tipo piña en la cochera del hospital de San Juan de Lurigancho, mientras asesinan a un hombre dentro de su casa en el segundo piso hoy en Independencia, ¿qué hace la policía? Coimea, los policías para que no se ofenda a la institución, ¿qué hacen Coimea? Coimea, la Fiscalía y la Dirección contra la Corrupción detuvo a cuatro suboficiales en las instalaciones de Pincris de Comas, ¿por qué? ¿por qué? Porque son angelitos, ¿no? Estaban solicitando dinero a cambio de bajar el pesaje de la droga hallada en un intervenido, cohecho pasivo, han incautado ayer celulares, computadoras, dispositivos electrónicos de almacenamiento, tarjetas bancarias, documentos, todo lo que se pudo intervenir, y han detenido además a cuatro de ellos, son cinco a los que acaban de dar detención preliminar, uno de ellos se encuentra como no ha habido, tienen tiempo para coimear, tienen tiempo para cutrear, tienen tiempo para aprovechar las circunstancias, capturan un narcotraficante, un traficante de drogas, un micro comercializador, y le dicen, oye, dame tanto y te bajo el peso de la cocaína, para que no te den sentencia, o en todo caso te bajen la pena.